Una, dos, la, tres, la, pásame una cervecita en nombre de la suegra Ecuadorianos y ecuatorianas, reciban un saludo de quien les habla Invitándoles a escuchar esta canción tan linda de mi amigo Marcelo Bedoya Dedicado para todas las suegras y amigas que no dejan vivir en paz ¡Facero Bedoya! En mi gobierno no se portaban tan mal, escucha, escucha Un, dos, tres Qué mala suerte la mía, qué mala suerte la mía Qué suegra que me tocó a mí, qué suegra que me tocó a mí Tan jodida y tan bandida, tan jodida y tan bandida Que no me puede ni ver, que no me puede ni ver Me dará quererte a la mala suerte la mía Cómo me ha cumplido en esta desgracia No se preocupe suegrita que su yerno ya está aquí No se preocupe suegrita que su yerno ya está aquí Con mi canto y mi guitarra, con mi canto y mi guitarra Y un humilde corazón, y un humilde corazón Ay suegrita de mi vida, ay suegrita de mi vida No me tenga más rencor, no me tenga más rencor Calle, calle Martín, vea que bestia con este que va a mantener a mi hija Cantiguita, quít, 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 quít y mantén de aquí Mi amor, ¿te acuerdas que mi mami no era así contigo? ¿Cómo que no era así, rechiquita? Sí, 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 señor, 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 señor A la hijita le decía, a la hijita le decía ¿Qué haces con este infeliz? ¿Qué haces con este infeliz? Ni afición, ni beneficio, ni afición, ni beneficio ¿Con qué te ha de mantener? ¿Con qué te ha de mantener? No se preocupe suegrita que su yervo ya está aquí No se preocupe suegrita que su yervo ya está aquí Con mi canto y mi guitarra, con mi canto y mi guitarra Y un humilde corazón, y un humilde corazón Ay suegrita de mi vida, ay suegrita de mi vida No me tenga más rencor, no me tenga más rencor Ay, señores, señores, mejor no peleemos con la suegra, ñaño Y acabamos de bailar, ay, un, dos, tres, ñaño Moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cadera ¡Mástro! ¡Oh, oh, oh! Así es, así es, amigo Así es, así es, amigo Así es, así es, así es, como los niños Así es, que vamos a bailar otra vez No se preocupe suegrita que su yervo ya está aquí Con mi canto y mi guitarra, con mi canto y mi guitarra Y un humilde corazón, y un humilde corazón Que le pese a quien le pese, que le pese a quien le pese Con su hija me casaré, con su hija me casaré Compañero, no hables así mal de las suegristas Compañero, la vida sí me salió bien buena ¿Sabes por qué? Porque me acompaña hasta la victoria siempre